audio blog los expertos de upgrade el audio un contenido siempre vigente el primer recuerdo que viene a mi mente de la radio es la portátil market speaker que mi papá tenía siempre encendida sobre la mesita de noche al costado de la cama me encantaba estaba enfundada en un estuche de cuero marrón a modo de sobre que cerraba detrás con dos botones a presión también tenía su perilla para seleccionar moviendo la aguja del dial la emisora deseada aunque la tele ya no se había captado por completo a las nuevas generaciones la radio siempre estaba de fondo los partidos de fútbol podían verse por algún canal de televisión pero el relato se escuchaba por la radio todavía hoy mi madre la deja encendida al salir de su casa como guardiana permanente del hogar la radio sobrevivió como ningún otro medio de comunicación a la aparición de nuevos formatos producto del avance de las tecnologías y por qué porque el audio apunta a uno de los sentidos que más nos permite jugar con la imaginación el oído el audio es un formato sencillo que nos permite llevarlo con nosotros a cualquier lugar podemos escuchar mientras hacemos otras tareas como cocinar conducir o ejercitarnos y es por eso que se convierte cada vez más en un contenido imprescindible para nuestras estrategias digitales con un nuevo nombre podcast un podcast no es hacer un programa de radio un podcast es un archivo de audio o una serie de archivos que puedan formar parte de una temporada al igual que las series y que podemos descargarlos para escucharlos en cualquier momento son actuales pero no deberían tener fecha de caducidad siempre tienen que estar vigentes no en vano grandes plataformas de streaming como spotify que cuenta con 50 millones de canciones y una centésima parte en podcast planea invertir 400 millones de dólares en la compra de varias compañías dedicadas al negocio del audio además de intentar convertirse en líder mundial de este tipo de contenidos el podcast es un formato que se debe incluir en las estrategias de contenidos audiovisuales casi tanto como se hace con el vídeo y los diseños porque porque brinda proximidad con tu audiencia no es lo mismo leer que escuchar una voz humana contándonos una historia porque no olvidemos que así por medio de la transmisión oral comenzaron a tejerse los hechos y cuentos que después terminaron escribiéndose así surgieron los libros así surgió nuestra historia el podcast es otro canal de comunicación para dar visibilidad y crear comunidad en torno a tu marca también exige mejorar nuestras habilidades de expresión y ser capaces de explotar al máximo nuestras aptitudes narrativas ya que el audio tiene el gran desafío de mantener la atención de un sentido que se distrae con facilidad pero si quiero implementar el podcast en mi estrategia de contenidos por donde empiezo primero como en todo contenido tengo que tener claro qué quiero contar para comenzar se puede pensar en un formato tipo entrevista con algún experto que nos hable sobre un tema puntual eso podría ser lo más sencillo también debemos hacer un guión y necesitamos contar con un lugar mínimamente acondicionado para garantizar una buena calidad de audio si mi podcast no se escucha bien da igual que la entrevista haya sido con el mismísimo papa es importante también decidir la duración no recomendaría más de 30 minutos o una hora y la periodicidad semanal quincenal mensual eso sí muy importante debe cumplirse también necesitamos un programa de audio como por ejemplo garage band para mac o audacity para windows y debemos alojarlo en un hosting y distribuirlo por último y no por eso menos importante compartirlo estas son algunas razones y tips para considerar la incorporación de los podcast a la estrategia de contenido de una marca o empresa pero no hay que olvidar que estamos hablando de un formato y por lo tanto necesita integrarse a otros promocionarse y darles información de alto valor para que sean apreciados por la audiencia y genere buenos resultados audio blog los expertos de upgrade